En la proja, recto y hacia el cielo, muchos hombres malos, eso es lo que veo, eso es lo que veo. ¿Está hablando con ellos Luka? Soy Luka, mi patrón, el viernes para ir al santo, a recogerlo. ¿Dónde está el viernes? ¿Dónde está el viernes? No. ¿No va a venir? ¿No va a venir? ¿No va a venir? No. ¿Y funciona? ¿Y funciona? ¿Y funciona? ¿Es algo que yo ve? Mira el blanco, mira. Creo que puede funcionar. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Apa! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video